Bobo Pony tiene que reír Mi Corazón ya brilla, brilla Ven a de mí Ven a de ir Ven a de ir Ven a de ir Tema de ir Hola, Pinky Pie Hola Me gusta decir ¿Cómo estás? Yo te haré sonreír y tu día yo iluminaré Me importa en realidad ¿Qué tal? Si triste o feliz estás Hola Pues alentar a todos Pinky eso y más hará Pues me gusta ser feliz, feliz, esto sí Mi corazón se llena con el sol, esto es Es una rica yo que quiero ir De las chicas que hay aquí Las chicas que hay aquí ¡Increíble! Hay días que son muy solitarios Y triste te sientes Pero Pinky va a estar a tu lado y eso te ayudará Pero algo reír me hace y hacer mi vida feliz Si con mis amigas estoy y las veo reír ¡Reír! La niña que soy feliz Pues me hace sonreír Tranquil y me sonríen Así solo me hacen muy feliz Pues me gusta ser reír De mí estoy más Dime cómo te puedo ver que eso es que es verdad Venirme a hacer que sonreír Y eso me hace más feliz Todo con mi tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero ir De las chicas que hay aquí Todo con mi tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero ir De las chicas que hay aquí Todo con mi tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero ir De las chicas que quiero ir De las chicas que hay aquí Todo con mi tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero ir De las chicas que hay aquí De las chicas que hay aquí ¡Reír! 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 ¡Reír!